¿Lo que sentiste desde que te enteraste la muerte, el asesinato de tu papá? Bueno, la verdad que cuando me enteré no lo podía creer. Lo primero que hice fue, bueno, encerrarme, llorar, dejé el celular ahí, terminaron hablando los demás por mí. Me fui a la casa de mi mamá, bueno, de mi abuela, que es la mamá de Alejandro, y después yo me fui para Sheppener, y ahí fue cuando hablé con una supuesta fiscal que me informó lo que había pasado, pero también me vengo a enterar que fiscales mujer no había. A mí me dijeron que lo habían encontrado en el calabozo ya muerto por sobredosis. Brenda, ¿tu papá era quien la policía dice que era? No, todo lo contrario, todo lo contrario. Él toda su vida trabajó, él también fue para San Clemente para hacer su casa de comidas. Él nunca fue un chorro, como dicen, nunca. Él se ganaba todo y nunca le pidió nada a nadie. Por más que no tenía, él nunca pidió nada a nadie. Siempre trabajó y hasta hace pocos días siguió trabajando. Bueno, chicos, Brenda los está escuchando. Hola, Brenda. Bueno, primero lamentamos mucho lo que ha ocurrido. Por suerte salió todo a la luz y por suerte podemos saber en concreto qué fue lo que verdaderamente ocurrió. Y recién escuchamos a una de las chicas que estuvo con tu papá, porque trabaja en el hotel, y se refería a él de una manera muy especial, digamos, con cierta pena y cierta ternura, porque es cierto que hubo destrozos, pero la realidad es que él estaba por algún episodio o por alguna situación viviendo o imaginando cosas. En ese sentido te quiero preguntar, ¿había tenido este tipo de episodios antes él? No. Primero que nada, los destrozos y eso, yo sé que él sí lo podía pagar con lo que había cobrado de su vista. Pero después esos casos así nunca tuvo, nunca se drogó como dijeron, nunca tuvo esa locura, dicen que le agarró. No, nunca le pasó así. ¿No tenía antecedentes en ese sentido? No, no, tampoco. Y antecedentes penales, como decían, tampoco nunca tuvo. Y Brenda, como hija de él, ¿qué se te ocurre que le pudo haber pasado para reaccionar de esa manera dentro del hotel, con lo primero que sucede? Porque él ingresa y se lo ve normal, nosotros vimos el video que registra cómo ingresa, cómo se registra, la conversación que mantiene, no hay nada fuera de lo esperado en eso. Pero después ocurre dentro de la habitación una serie de destrozos que es lo que no se puede explicar, ¿qué le pudo haber pasado? La verdad que no lo sé, no sé si le han llegado mensajes, amenazas o... La verdad no sé porque yo horas antes hablé con él, creo que él ingresó al hotel a las 6 de la tarde, yo 5 y 18 terminé de hablar con él, fue el último mensaje que tuve de él. Y mi papá estaba bien porque yo hablé por teléfono con él y estaba muy bien. No sé qué es lo que le pasó, porque también en su celular los registros, los mensajes, está todo borrado. No sé qué es lo que pudo llegar a pasar. Claramente estamos tratando de saber qué pudo haber pasado antes. Lo que está establecido es que a tu papá lo mataron los policías, lo mataron en el calabozo, lo golpearon y lo asfixiaron. Con vos fuimos un poco para atrás para ver por qué él había terminado en el calabozo y qué pudo haber pasado con tu papá para que genere esos destrozos. Y por eso las preguntas. Pero bueno, para vos es toda una sorpresa porque no tenía ningún tipo de antecedente clínico o mental o ninguna situación que pudiera hacer pensar que él podía tener estos arranques de violencia. Así que es algo absolutamente novedoso y tampoco podemos saber si tenía en ese teléfono algún mensaje o algo que le haya provocado esa ira o esa reacción. Pero lo que cuenta Brenda marca que hay tareas de encubrimiento borrándole los mensajes. Digamos, también hay que pensar, como lo dice el fiscal, que de nueve policías, seis se dedicaron a encubrir y tres son los que están sindicados como autores materiales. Había toda una trama donde a ella le mintieron, donde le mintieron a la ex suegra de Alejandro, para montar un escenario y que pensemos que se trataba de una muerte por sobredosis. Y hasta ahora lo siguen instalando. Les aclaro que con la autopsia terminada, con la detención de los policías del Ministerio de Seguridad, siguen poniendo en duda incluso el dictamen judicial. Que es claro, dice que Alejandro Nicolás Martínez presentaba múltiples lesiones equimóticas, escoriativas en miembros superiores, inferiores, tórax, región lumbar. Y dice también en el informe de autopsia que la causa de muerte sería un paro cardiorrespiratorio traumático secundario a una asfixia de tipo mecánica. No tiene nada que ver con ninguna sustancia, ninguna sobredosis, nada. No lo dice nunca. Y como dice, posiblemente sería, se agarran de eso en el Ministerio de Seguridad para decir, eh, bueno, esperen, todavía no está claro. Cuando le mintieron a la familia, le mintieron varias veces a la familia, y esto se hizo público porque un fiscal decidió ir, tomar el caso, hacer la autopsia, y un testigo muy valiente, que quiero destacar, Brenda, que adentro de la comisaría ve lo que pasa y lo declara, con lo que significa estar en condición de detenido y declarar contra policías que son el poder absoluto. Brenda. La verdad que es así, y la verdad que le agradezco a esa persona por haber hablado, aunque también le podría pasar lo mismo que le pasó a mi papá, pero esperemos que lo protejan también y que salga toda la luz como corresponde. Porque a mí, cuando me llamaron a mí, me dijeron que mi papá se había lastimado en el hotel, que estaba todo sangrado, que estaba todo lastimado, todo golpeado por él mismo. Y yo vi las imágenes y mi papá salió en perfectas condiciones. ¿Se lo ven en el video? No, no se entiende cómo no lo llevan a la clínica que está al lado, al hospital, que está al lado, porque si evidentemente ellos entendían que no lo podían contener, bueno, llévenlo a un lugar en donde se pueda contener a una persona que, insisto, no es un delincuente. Y aún siendo un delincuente, que no es el caso, también tienen que hacer exactamente lo mismo. Brenda, insisto con lo que te decía, lamentamos mucho lo que ha pasado, te mandamos un beso grande, a vos y a toda tu familia. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Diego.